La situación también es agobiante en Puerto Rico, donde ya se han confirmado más de una docena de muertos por los destrozos que ocasionó el huracán María. Jorge Miramontes está en la ciudad de Cataño, donde han sufrido inundaciones históricas y daños muy severos. Así es, y este barrio de la comunidad de Cataño aquí en Puerto Rico es un ejemplo de la devastación que dejó el paso del huracán María por la isla. Todo ese sector ha sido inundado aquí, cerca de 300 viviendas han quedado sumergidas entre el agua. Nos dicen las autoridades que obviamente no hay agua potable, no hay electricidad. Las familias recuperaron literalmente todo, es decir, sus muebles electrodomésticos y la comida justamente que tenían en el refrigerador. Y para que nos demos una idea de por qué las autoridades dicen que se tardaría de tres a seis meses en restaurar completamente la energía que se perdió a raíz del paso del huracán María. Es justamente esto, cableado electrón de la electricidad completamente dañado, fuera de servicio, lo cual nos muestra que les tomará no semanas de día, sino meses poder repararlo. Otra situación muy grave es los daños ocasionados justamente por este huracán. Podemos observar en esta parte superior de esa vivienda cómo la intensidad de los vientos se llevó literalmente el techo. En esta casa que se encuentra aquí a mi mano derecha, también podemos observar parte de la devastación. Y esto solamente es un poco de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Las autoridades ya dicen que se estima que los daños ascienden a cerca de 30 mil millones de dólares a simple vista. Todavía falta llegar a las zonas que están devastadas e inaccesibles a lo largo y ancho de la isla del Encanto en Puerto Rico. Y esta vivienda es un claro ejemplo de los fuertes vientos de más de 60 millas por hora sostenidos y de esas ráfagas de 140 millas por hora que trajo consigo el huracán María. En esta comunidad, justamente hoy llegó la Cruz Roja a darles un poquito de la mucha ayuda que ellos necesitan. Por otro lado, el gobierno de Puerto Rico, la primera dama, abre una página de internet www.helpforpuertorrico.com unitedforpuertorrico.com www.unidosporpuertorrico.com Esa es la página donde se están aceptando donaciones que dan directamente a personas como en esta comunidad que necesitan de nuestra ayuda. Es la situación en la que se está viviendo aquí en Puerto Rico. Soy Jorge Miramontes. Pero fíjense. La preocupación y por eso estamos a este lado de la calle es porque eso...